¿Qué pasa con vosotros amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a lo que es el canal de cincuentones y jugones, el canal de desinglos, ahora mayormente llamado el hogar del jubilado. ¡Ay, cómo estoy! ¡Qué lejos de tu suelo, joder! ¡Qué dolor de espalda! ¡Qué lejos de tu suelo, joder! ¡Qué lejos de tu suelo, joder! ¡No me lo esperaban! ¡Todos los rubios en todas partes! ¡Los pasamos! ¡Parece que te gusta mucho el gas! ¡Lléven a todos conmigo! ¡A ver si os gusta! ¡A ver si os gusta! ¡Comunicados! La situación en el exterior está bajo control Informe oficial The Division nos ha salvado el culo Gracias por el informe, escuadrón bravo ¡Eh! No bajéis la guardia ahí fuera Me alegro de que estéis bien Ahora reconstruir nuestra base Entra y échale un buen vistazo Por fin he conseguido un transporte y estoy de camino Vamos a hacer esto juntos Bien, pues ya hemos llegado a nuestra base de operaciones Bueno, a la que será nuestra futura base de operaciones Ahora mismo está por construir La idea es esa Tenemos que entrar, hablar con la Failao Y empezar a activar nuestras zonas Son tres Tenemos tres zonas en las que tenemos que activar Medicina, tecnología y seguridad Cada una de ellas nos va a dar unos beneficios Unas habilidades, unos talentos y unas ventajas ¿Cómo conseguimos todos estos puntos? Pues haciendo misiones de los colores que vemos aquí El verde corresponde a Medicina El amarillo o rayo esta tecnología Y el último, el escudo azul este de seguridad O sea, todas las misiones con estos colores Nos van a dar puntos para este tipo de tecnología ¿No? De habilidad O de zona, o de área, o lo que sea Todas estas Así pues, todas las misiones que hagamos de color verde Pues nos van a dar, pues eso Puntos para la rama de Medicina Las amarillas, como hemos dicho Para tecnología Y las azules, pues para seguridad A medida que vayamos comprando Iremos desbloqueando Las mismas habilidades Las mismas habilidades tienen sus propias modificaciones Como veis, ¿no? La base Tres modificaciones Y una profesional Bueno, ya iremos hablando un poco De cada una de estas habilidades Después también tendremos talentos Que de momento no los podemos activar Hasta que no establezcamos la base de operaciones en Manhattan Que es la que tenemos aquí dentro Y las ventajas lo mismo ¿Vale? Pues venga Vamos a continuar con la historia Y a ver que tal Que nos cuenta la failout ¿No? Chulo, ¿eh? La estación de correos Espera Vamos a darle algo de comer a este Que siempre nos dan algo El señor te está viendo Y sabe que me has ayudado Muy bien Siempre No está de más Al menos ahora Al principio Darles Incluso después Cuando estamos a niveles altos Ya que estamos en la parte final del juego En el high-end También También está bien darles Porque nos dan unos puntos Para hacer unas misiones Que nos dan créditos Fenix ¿No? ¿Qué pasa? Venga, pues vámonos para adentro Sistemas de ventilación y purificación activados Nivel de contaminación bajando Agente Hay que poner la base a punto Y demostrarle a la gente de Nueva York Que van a recuperar su ciudad Nuestra base de operaciones tiene potencial Pero ahora mismo es una basura Y no hay nadie que la ponga en marcha Y para hacerlo Necesitamos a gente que sepa lo que hace Como doctores Hay una viróloga Que se encarga del hospital Del Madison Square Garden Pero la zona es un infierno Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar Sin ella El comandante de la JTF Benitez Está combatiendo y no responde Tráelo de vuelta Le necesitamos para establecer un ala de seguridad Y será una inyección de moral Hay que restablecer los servicios básicos Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá Había un tío al cargo de eso Pero algo le pasó cuando nos rescataron Sin él No tendremos luz Isaac puede aplicarse a cada ala de la base Y sincronizar su progreso Para que tengamos un panorama general de su situación Y cuanto más estable sea esta base En mejor forma estará la ciudad Bueno, pues ya está Ahora simplemente tenemos que hacer Las tres misiones que nos va a pedir Para hacer La activación de nuestra base de operaciones Aquí tenemos Investiga cada ala Tenemos que ir a hablar A ver que nos explican Y que nos cuentan Vale Antes de nada Pues lo de siempre Vamos a coger todas las misiones que tengamos Para después empezar a hacerlas Aunque nosotros Suerte ahí fuera Gracias, gracias Aunque nosotros haremos nada más que las De historia y secundaria Para que veáis más o menos Cómo se consiguen los planos Pero en realidad Si el ángel Seste fue el que empezó La gripe de un dólar A lo mejor merece la pena Visitar su apartamento Ajá Hay que ir al apartamento de Hamster Bueno Hablando de las conversaciones No todas tienen sentido Ni todas tienen que escucharlas Pero normalmente Tienen que ver con el lore No he visto nada Sobre todo la parte final Lo que es la última ampliación Que han hecho La 1.8 Hay zonas en las que nos explican Cómo va a ser Division 2 Bueno No nos explican Cómo va a ser Division 2 Nos explican ¿Qué puedo hacer por ti? De momento callarte Después ya veremos La cuestión es que nos explican Más o menos Cómo se escapan de la isla Suerte ahí Pero se cree que Division 2 No se va a ir muy lejos De donde estamos ahora mismo Ahora Después igual todo cambia Venga Vamos a coger las secundarias Bueno O sea que eres agente De Division Vaya cosa En fin No te apures Por toda la muerte Que te rodea Ni por el hecho De que tanta gente Haya intentado Lo mismo que tú vas a intentar Solo para fracasar Y sufrir una muerte horrible Suerte Claro Que ellos contaban Con más apoyo Pero ¿y qué? El destino es cruel E impredecible Contra eso no se puede hacer nada Soy optimista Por mi parte Yo me alegro De que seas tú Quien está ahí fuera Hino yo Ale Yo te aviso Cuando tengamos algo Venga Pues muchas gracias Benítez Hay que hablar con Benítez Bueno Pues eso El ala médica Es un desastre Ahora mismo Cuando traigamos A esa viróloga Podremos formar un equipo Investigar el origen Del virus Y empezar a producir medicinas Para los civiles Y para nosotros Vale O sea si Si activamos Esta ala Pues tendremos medicinas Para nosotros Tenemos mejoras Tendremos botiquines Tendremos muchas historias Que ahora mismo Aquí no hay de nada ¿No? Poco a poco Iremos montando nuestra base Vamos a activarla Vale Ahora lo que tenemos que hacer Para que se empiece A generar ya Lo que son Las alas estas Es completar La misión hospital De campaña De Madison Esta Pondrá en marcha La ala de medicina Traeremos hasta aquí A la doctora Y ya empezará Ella a trabajar Empezará a investigar Y hacer cosas para nosotros ¿No? Bien Pues vamos a la de seguridad Que también veis Está hecha Auténtico Como dice la FEI Unos auténticos zorros El ala de seguridad Necesita cariño Y el capitán Benítez También La JTF Eleadora Puede movilizarnos Y conseguirnos La información Y tropas Que necesitamos Para echar A nuestros enemigos De las calles Vale En este caso Tendremos que hacer Punto Control Del túnel De Lincoln Con esta misión Acabada Pues ya empezaremos A poder subir Esta ala Que aquí Nos pondrán Algo de la zona oscura Aquí nos pondrán Un botín diario Aquí tendremos Operaciones especiales En fin Poco a poco ¿Vale? Para que no vayáis No os vayáis Descubrir Muchas cosas Porque si no No tiene gracia ¿No? Tenéis que descubrirlo Por vosotros Vamos al ala de arriba Y acabaremos Hablando con Fake Loud De nuevo El ala de tecnología Ha tenido días mejores Pero con Rhodes Aquí iría mejor Guarda muchos trucos Bajo la manga Era de una EPSD Sabe más de lo que te imaginas Sospecho que será muy útil Vale Ya hemos Activado las tres O preactivadas Porque necesitamos Completar las misiones En este caso Es morgue del metro Aquí Tendremos casi todo Lo que son Derivados de tecnología ¿No? Aquí hay una zona Donde podremos Recalibrar nuestras armas Nuestro equipo Por ahí Tendremos Historias con cajitas También me parece Que desde aquí Podemos desbloquear El campo de tiro Bien Esta zona Es bastante interesante ¿Cómo la hagamos? Eso ya es cosa vuestra Si queréis hacerlas Todas de un color Y cuando la tengáis Acabar la otra Pero yo creo que Hay que ir haciendo Las misiones Que nos van dando Que son las principales Y por el camino Irán saltando otras Que al mismo tiempo Y sin darnos cuenta Iremos consiguiendo Suministros Para ir aumentando Nuestra base ¿No? Pero siempre podéis Hacerlo como queráis O sea es libre ¿No? Abrís el mapa Y de todas las misiones Que hay Todas las que hay aquí Podéis hacerlas Como queráis ¿No? Podéis hacer eventos Que nos dan suministros ¿Veis? En este caso Nos darían 85 de créditos Fenix Para comprar cosas Experiencia Y diseños de rodilleras Por aquí viene Y un objeto de equipo Por aquí viene Lo que os comentaba De que no os compréis nada Porque es tontería Hasta nivel 30 Se llega fácilmente Solo haciendo las misiones No hace falta Comprarse nada de equipo Guardaros el dinero Romper las armas Porque va a ser necesario Para poder hacerlas Nuestras propias Porque este diseño De rodilleras Que ahora os explicaré Es Lo podéis hacer vosotros A vuestro gusto O sea Se puede hacer mil veces Hasta que salga Al gusto del consumidor No te tienes que quedar Con la primera Que sale Entonces Estos son suministros De aquí lo que te dan Son En este caso Los verdes Suministros médicos Los azules Que es lo que comentaba Antes de entrar Nos dan suministros De seguridad Y los amarillos Pues nos dan El suministro de tecnología Cada color es una ala ¿Vale? Pues venga Vamos a hablar con la Zailout No voy a poder acompañarte Ahí fuera No mientras tenga La pierna así Haré lo que pueda Desde aquí Me moría De ganas De combatir He estado entrenando Durante toda mi vida Para esto Es peor De lo que nunca Hubiéramos imaginado ¿Recuerdas Que no te dejaban Encariñarte con nadie? Para que no afectara Tu rendimiento Cuando te activasen Yo lo intenté Y no he servido De una mierda Porque estoy Enamorada de mi gente De mi ciudad Y las vamos a recuperar Oye No puedes Sí, vale Sí Confían en nosotros No podemos fallarles Bien Bien Pues ya hemos arrancado La base de operaciones Ahora tenemos que empezar A hacer las misiones Y a empezar a subir Vamos a seguir el Lord Y nos vamos directamente A la primera Siempre es importante Reabastizarse Siempre 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 Que podamos Entonces vamos aquí Cerquita Que tenemos La doctora Que es la primera Que nos ha dado Aunque Vuelvo a repetir Lo podemos hacer En el orden Que queramos Podemos empezar Por seguridad Por tecnología Por medicina Lo que queramos Da igual Pero vamos a hacerlo Un poquito en orden Porque está aquí Cerquita O sea que Aprovechemos Y vamos a ver A la doctora Si no sabemos Cómo se llaman las misiones Pues lo de siempre Véis que pone ahí M Elegir misión Arriba Pues M Y nos acercamos Una banda Se ha adueñado Del Madison Square Garden La JTF Y el CERA Están usando el lugar Como un hospital de campo Pero llegó Un gran número De enemigos armados Ahora tienen A los médicos Como rehenes Los necesitamos Especialmente A Jessica Candle La viróloga al mando Encuéntrala Envíala a la base Y despeja La zona de enemigos Vale Pues como está aquí cerquita La hacemos Como veis Creo que lo he explicado Si no lo explico otra vez Veis esa zona Esa marca de ahí Esa línea Eso nos lleva Directamente A la misión Si queremos Lo podemos seguir Y si no Pues no lo seguimos Eso ya depende Creo que también lo expliqué Yo creo que está pensado Para que sigamos Un orden Y entonces por el camino Nos vayan saltando Otro tipo de misiones Que nos saltarán Igual si vamos por libre Pero Como hay que ir buscando Cosas como teléfonos Ordenadores Que nos van a dar Información sobre el lore Yo pienso que es interesante Seguir la línea Si no Pues nada A vuestro aire Hay muchos enemigos Dentro agente Tienen a la doctora Candle Y a sus médicos Rehenes Necesitamos ese personal En nuestra base Para operar nuestra Ala médica Te aguantaremos aquí Para cubrirte Cuando recuperes Al personal médico Lo escoltaremos Hasta la base Ok Ok Si me conectas Al sistema de seguridad Puede que localice A Candle Estoy dentro A ver que encuentro ¿Ves el vídeo de seguridad? Parece que Candle Y los suyos Están tratando a los heridos Será por eso Que los mantienen con vida Dios santo Dios santo Quiero mandarle un buen Parece que tienen gente arriba En un restaurante Hay muchos enemigos Pero si aprovechas La cobertura Puedes eliminarlos Uno a uno Sin exponerte A sus disparos Pues venga Vamos a ver si es verdad Detectados más enemigos Detectados más enemigos Cuéntenos Cuéntenos No hay Sí A veces me olvido de que estoy en nivel bajo. Estoy sin balas, no me he dado cuenta. Ese es el más peligroso que es, este es el más peligroso porque tiene escudo y hay que bajarle primero el escudo, pero si acabamos primero con estos. Candel y su equipo siguen arriba, encerrados en la cocina del COVID. Vale, como os expliqué, lo bueno que tiene este arma, este tipo de armas, los fusiles, es que tienen un 10%, en este caso un 10%, pero tienen un daño a la protección de los enemigos. O sea, tienen un stat especial que daña la protección de los enemigos. Es la barrita esa blanca que sale encima de la vida de los NPCs, ¿no? No todos la llevan, solamente lo llevan. Se dice que se han cargado el lugar y habría roto el corazón a mi padre verlo así. Antaño veíamos partidos juntos allí. Creo que es mejor que mis padres no hayan vivido para ver esto. Pero cuando pienso en toda la gente que hace todo lo que puede para seguir adelante, lo hacemos por ellos, agente. Al ataque. Entrando en una zona segura. Aviso, saliendo de la zona segura. Aviso, abandonando la zona. Para llegar al COVID tendrás que cruzar algunas zonas contaminadas. Antes había muchísima gente enferma aquí, antes de que les dispararan. Así que ten cuidado, porque no creo que nos den de baja por enfermedad. No, no lo he hecho es posible que no se違 catizada. No, no es pasarplace. No me alegro de desviar haya desviato para alguna etapa. Oh, no. Muy cómodo. Zing. Mi buen committee no hueso es tanto tiene que estar en los gatos contentos. No estoy en los braveños�. No lleg Guerrero para liderazgo. ¡No perdáis más el tiempo! ¡No te sondas! ¡No perdáis! ¡Ey! ¿Aspectora? ¡Bien Dened la cabeza agachada y no hagáis ruido! Vale Advertencia! Enemigos detectados ¡Ago! ¡Ago! ¡No va a ser! ¡Eso es pegado! ¡Ago suelo! ¡Más allá! ¡Ella lo maría todo! ¡Ago! ¡Que está explota! ¡No veras! ¡No veras! ¡Ago! ¡Ago! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué tío! ¡Qué quiebro me ha hecho! ¡Míralo, míralo! ¡Qué bueno! ¡Qué quiebro que hace! ¡Más chulo! La escolta recibe fuego intenso desde el tejado. No podrán moverse hasta que subas ahí y neutralices al tirador. ¡Estamos atrapados! ¡No vamos a poder cruzar a menos que alguien suba aquí arriba y se encargue de esas armas! ¡Ahí lo tienes, agente! Ahora viene lo bueno. Bueno, hay que ir con tranquilidad, con los alimentos. Voy a intentar hacerlo como si fuera la primera vez, que no conozco nada. Porque claro, ya me conozco la misión, sé por dónde tengo que ir, que tengo que hacer más o menos entre lo que caben. Pero voy a intentar hacer como si fuera la primera vez. Y bueno, eso. Sobre todo, si veis que no podéis ir con ellos, hacia atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Vale? Que vengan ellos. Escolta, Alfa. Tenemos un agente en el tejado. ¿Ha llegado Kandel a su posición? Afirmativo. Acaba de llegar con su equipo. En cuanto desaparezcan los enemigos del tejado, la llevaremos sin problemas. Hay que despejar el tejado. Hay que despejar el tejado. ¡Uepa! A ver a cuántos. Bueno, esto no es muy problemático porque es humo. Advertencia, se acercan más enemigos. 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 Estoy intentando aprender a llevar la bomba a la papa, que no la he usado casi nunca. Y cuesta, me cuesta un montón. Estoy acostumbrado ahí con el Pulse. Vale, ya casi deshichazó a mente el boss. ¡Uy! ¿Dónde vas? ¡Joder, qué quiebros! ¡Ah, no! Falta. ¿Dónde hemos dejado la...? Ah, no la he tirado, este fruto que es malo. ¡Santo el especial de la casa! Esperamos a que recargue. ¡Venga, acabo las balas! ¡Oh! Es que no sé cómo va esto. ¡No, no le he dado bien! ¡Vale, vale! ¡Oh, vas a morir! ¡Vengo un regalo! ¡No! ¡Estoy ciego! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Si le damos en la mochila, que cae! ¡Vaya suerte! ¡Sí! ¡Lo malo que! ¡Se cagó hasta morir! Pues con tranquilidad, bueno, realmente es que no pasa nada. ¡Oh, vaya hombre! ¡Ahora no le veo! Ya hemos rescatado a los médicos. Candle y su equipo están bien. ¡Ningún herido! Ese es un buen comienzo, agente. Me habría encantado cubrir tu espalda allí, pero creo que hacemos un buen equipo aún así. Cuando vuelvas a la base, hablaremos con Candle y veremos qué puede hacer por nosotros. Pues no ha sido una de las mejores visiones desde luego, pero bueno, la cuestión es que no lo hemos pasado. Yo solo ir para adelante, para adelante, para adelante, cargármelo todos, pero claro, no es lo mismo hacerlo con armitas cómodas que llevamos y con la ropita que parece que es de papel a ir súper preparado. Bueno, en este momento, seguimos como estamos. Vale, aprovechando que ya estamos aquí, estamos tranquilos, ha sacado la misión, no va a salir nadie. Os voy a explicar lo de las selecciones. ¿Qué son las selecciones? Las selecciones lo pusieron, creo, a partir del 1-7 y algo, 7-1 o algo así, no estoy seguro, porque yo dejé de jugar y cuando volví ya estaba esto. Las selecciones es que tú puedes tener diferentes sets de equipo, armas, habilidades, talentos, todo lo que tú quieras por cada set. Vale, entonces te vienes acá a selecciones y la primera que te sale, te saldrá esto, le das a aceptar y ahora pues guardas la selección. ¿Qué nos ha guardado? Pues nos ha guardado el equipo que tenemos ahora mismo. Si hiciéramos algún cambio en este propio equipo, podríamos coger, espera que no se va a notar, vamos a poner todo gris. Para que lo veáis más claro. ¿Vale? Entonces, ahora lo tenemos... ¿Listo? Entonces, ahora lo tenemos todo gris. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? Podríamos o salvar esta, o sea, reescribir la que tenemos, o desde selecciones, marcar otra rañura y guardar la selección. Entonces, ahora tenemos dos. Tenemos el alfa, con todo aquello verde, y el bravo, que es todo gris. Aparte de eso, le podemos cambiar los nombres y elegir de los que nos dan, claro. No podemos escribir lo que queramos, ya sería demasiado, ¿no? Pero, bueno, son bastante descriptivos, ¿no? Lo tienes en tanque, tienes ir en solitario, prueba, después tienes los nómadas, confidenciales, o sea, los que son los equipos confidenciales, los que son normal, en fin. Jugador contra el entorno, jugador contra jugador. Hay bastantes y descriptivos, la verdad es que sí. Aquí solo tenemos seis, ¿no? Pero bueno, ya me arrastra la piedra, ¿no? Entonces, lo he dicho, puedes o salvarlo, o cambiarlo a otra, ¿vale? Entonces, vamos a selecciones, y ahora seleccionamos el primero, que es el que llevábamos, y creo que es el que más o menos está mejor de todos, ¿no? Sí, vale, pues ya está. Vale, pues venga, vámonos a seguir con la misión. Como estamos cerquita, nos vamos caminando, pero si no, podríamos irnos ya con un viaje rápido que se llama, porque ya hemos descubierto tanto la base como esta zona, ¿no?, esta misión. ¿Veis? ¿Dónde vas? Todas las mochilas, todo lo que vayáis, todas las mochilas que veáis, o las cajas, lo que sea, abridlas siempre, porque bueno, en este caso nos han dado un botiquín, pero pueden darnos balas explosivas, balas de fuego, granada, nos pueden ir dando cosas, por aquí no hay nada. Venga, chicos, ya está acabado, ya os podéis marchar para casa. Suerte ahí fuera. Gracias, igualmente. Que te vaya bien. Bien. Ahora podríamos... Ahora podríamos hacer dos cosas, o entregar y irnos a por la siguiente misión, o hacer todas las que nos han dado y venir y entregar de golpe, como queráis. Yo me gusta hacerlo poco a poco, en este caso, como además estamos cerca, pues bueno, pues aprovechamos y vamos caminando. Menuda sorpresa. Gracias por sacarme de allí. He trabajado en sitios horribles, pero ese se llevaba la palma. Bueno, todavía no sé qué opinar de todo esto. El equipo es antiguo, no hay personal, los pacientes se amontonan tras la puerta, no es suficiente. Lo hacemos lo mejor que podemos, doctora Candel, si tiene alguna sugerencia. Que sí, lo del hambre y el pan duro y esa mierda. Toca pensar en qué se puede hacer, pero con tan poca información es imposible. Podemos empezar por aquí. El CER asegura que el doctor Gordon Amherst tiene algo que ver con el brote. Mierda. Qué cabrón. Asistí a una conferencia suya en Colombia, vaya espectáculo montó. Si tiene algo que ver, quiero hablar con él. Cualquier cosa suya, cuadernos, portátiles, amigos cercanos, me vendrá bien. Ah, y lo de las muestras vivas y los anticuerpos. No te vas a aburrir. Y tú estarás... ...arreglando esto. Salvando vidas. Y ahora, si me disculpáis... Estupendo, ya hemos desbloqueado la zona de medicina y además nos han dado 500 puntos de experiencia que podremos, pues más adelante, gastarlos. Bien, una vez hemos hablado con la Jessica Campbell y ahora ya podemos empezar a poner nuestra zona de ala médica operativa, en marcha. Para ello, pues primero tenemos que usar el portátil. Pero antes de empezar, veis que aquí arriba pone suministro 700. Quiere decir que podemos invertir esos 700 puntos en mejoras de nuestra base. Para que el 0% operacional de que hay ahí vaya subiendo hasta llegar al 100%. Y en las mejoras, vayamos aumentando desde 0 a 10. Cada vez que hagamos una emisión verde, nos darán suministros y vendremos aquí a invertirlos. ¿Vale? Pues venga, vamos a poner en marcha nuestra primera mejora. ¿Veis? Cada mejora de ala tiene 10. O sea, al revés. En cada ala hay 10 mejoras. Ahora mejor, ¿no? Creo que sí, ¿no? Fuf, que jaleo, ¿no? Creo que es mejor decir, en cada ala hay 10 mejoras. Sí, esto se ha entendido. Vale, ven. Siguiente pista. El ala médica necesita suministros médicos para construir las mejoras que quieras. Consigue suministros del ala médica completando misiones médicas con este icono. Y encuentros médicos con este otro, ¿eh? El color verde, que es lo que os comentaba antes. Siguiente pista. Cada mejora que construyamos contribuirá al porcentaje del progreso del ala, que es el 0% operacional este que hay, pues irá subiendo. Hasta llegar al 100%. Cada mejora que construyamos irá desbloqueando habilidades, mod de habilidades o talentos, que es lo que aumentábamos cuando antes de entrar a la base operativa, ¿no? Cada mejora que construyas te dará una o más ventajas. Dependerá. A veces nos dará una, a veces nos dará dos. Hay una lista de ventajas en el menú de habilidades en la pestaña ventajas. Ahora lo veremos. Venga, pues vamos a construir la primera mejora. Las mejoras van que ni pintadas. Si sobrevivimos, te hago un hueco en mi laboratorio. Gracias. Veis, nos han dado una habilidad nueva. Nos acaban de dar una habilidad y una ventaja. ¿Cómo lo vemos? Pues apretamos la L. Bueno, primero salimos de aquí con escape. Apretamos la L. Y ves lo que nos dice. Aparte de todo, ya hemos conseguido desbloquear una segunda rañura. Ahora la podemos poner en la Q. Antes le llevábamos la E, ahora es la Q. Espacio. Y veis, ya tenemos esta. Que es la que nos ha dado ahora por desbloquear la primera fase. Y esta es Primeros Auxilios. En su base, en la más pequeña, la más básica, es Primeros Auxilios. Y es que cura a los aliados que estén a poca distancia. Y lo podemos usar desde nuestra posición. O sea, hacer doble clic en la E o lanzarlo a un objetivo lejano. Por ejemplo, tenemos un compañero que se está muriendo. Pues desde nuestra cobertura podemos levantarnos y apuntarle con la Q, en este caso. Y lanzarle un disparo como si fuera la bomba lapa esta, la bomba adhesiva. Pero en realidad lo que le estamos lanzando es una cura. ¿Vale? Entonces, autocuración a nosotros mismos, 278. Y a los aliados curamos lo mismo. El área de efecto es 3 metros. Cuando hacemos clic, clic, ¿no? Hay 3 metros alrededor. O sea, todos los que estén alrededor nuestro se autocurarán, aparte de nosotros. Y cuando tiramos la lapa esta, tiene un radio de despliegue de 40 metros. O sea, cuando la tiramos al suelo veréis que hace como una nube de color... O como estrellitas o cosas así de color verde. Que eso significa que en esa zona, todo el que entre ahí va a tener esa curación. ¿Vale? La ventaja. Pues, ¿veis? Ahora ya tenemos iluminado estas dos. ¿Las ventajas que nos han dado? Bueno, pues la básica. Nos van a dejar llevar un botiquín más en el inventario. Ahora llevábamos dos, creo. Pues ahora podremos llevar tres. Poco a poco iremos desbloqueando todas estas. Las ventajas, una vez están activadas, no hay que lanzarlas, como las habilidades. Las habilidades las tenemos que poner o en la Q o en la E. De momento. Después tendremos una tercera en la T. Pero de momento podemos llevar una en la Q y otra en la E. La que queramos, de la rama que queramos. Mientras esté desbloqueada. Estas tenemos que activarlas aquí, en la E o en la Q. Y lanzarlas, como hemos hecho antes. Entonces, los talentos, simplemente hay que activarlos. Ya veréis, cuando podamos hacerlo, se quedan activados y ya está. No hay que lanzarlos. ¿Vale? Y las ventajas, como os comentaba, no hay que hacer nada. Simplemente una vez las consigamos, ya están ahí. Son pasivas, ¿no? No tenemos que hacer nada. Estas también son pasivas, pero hay que activarlas. Y podemos elegir, creo que son cuatro. Hasta que, pero bueno, las siguientes a nivel 15. Cuando estemos en nivel 30, podremos llevar cuatro. ¿Qué queramos? Cuatro de medicina, cuatro de tecnología, cuatro de seguridad. O cuatro entre todas las ramas. ¿Vale? Eso ya es a gusto del consumidor. Pues venga, ya tenemos un poquito más esto en marcha. Antes de salir, antes de irnos, vamos a gastarnos estos 200 puntos de suministro que tenemos en algo de la ala médica. Ya que los tenemos, ¿no? Y hemos hecho una misión yendo para aquí. Pues aprovechamos y la vendemos. O sea, las invertimos, perdón. ¿En qué? Bueno, pues eso ya es cosa vuestra, ¿no? Teniéndolo en verde, quiere decir que os lo podéis invertir. Si está en rojo, pues no. O ahorramos y venimos a por el de 400 o lo gastamos en lo que hay. Esto, lo mismo, a gusto. Que yo lo haría de otra manera ahora que lo sé, por supuesto. Pero cuando empecé no tenía ni idea y fui clicando el primero que veía, ¿no? Pues la cuestión era acabar, 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 como fuera. Ahora lo haría de otra manera. Entonces, si tenéis ganas y tiempo, pues os vais mirando. En este caso, por ejemplo, el cuidado pediátrico nos da un botiquín de más. O sea, una ranura para llevar un botiquín más. Ahora llevamos tres. Si ponemos esta en marcha, llevaremos cuatro. Además, nos va a dar dos talentos. No habilidades, sino talento. Médico de combate y contraataque. El consultorio, pues también nos da dos talentos más. Y ahora es la ventaja de que aumenta un 10% los créditos. O sea, la pastita, el dinerico. Y el de farmacia, pues nos da la ventaja mañoso. Que nos va a dar la opción de conseguir más telas. Materiales de fabricación en la edad médica cada hora. Es una, es una, ¿cómo se llama esto? Una, ya lo olvidé. Una taquilla que puedes ir cada media hora. No, perdón. Cada hora. Y la abres y te da un material de fabricación. En este caso, telas. En otro lado te dan armas. Y en otro lado te dan, ahora no me acuerdo que te dan. Unidad de descontaminación. Lo que te da es una ventaja para la zona oscura. Que es que puedes llevar una ranura más en el inventario. Para poder poner más cosas dentro. Para poder extraer más piezas de la zona oscura. Y dos talentos más. Ya os digo, yo ahora lo haría de otra manera. Pero vosotros hacedlo como mejor os guste. Lo vais mirando y aunque os más interese, pues lo ponéis. Yo en este caso voy a darle a cuidado pediático. Porque los créditos ya los conseguiría haciendo emisiones. Vale, pues ya está. ¿Veis? Ya tenemos otra más. Ya la tenemos en 20%. Y dos habilidades nuevas. Damos al escape. Nos venimos a la L. Y ahora nos dan dos talentos. Que ya los podemos activar. Que son médico de combate. Y contraataque. Médico de combate lo que hace es que al usar un botiquín para curar. Tendremos un 40% más de hacerlo al grupo. Y a las proxy a menos de 20 metros. Las proxy son las torretas, las cajas que pongamos de medicina. También tiene una barra de vida. Si usamos el botiquín, pues le estaremos dando un poquito más de vida a esas cajas. Curación y afecta al grupo. La de contraataque lo que hace es que si llegamos a salud baja, reducirá el enfriamiento de nuestras habilidades. O sea, contra menos vida tengamos, más rápido se enfriarán nuestras habilidades. No sé. A mí nunca me ha gustado mucho esta. Sé de gente que lo usa, pero esto de que llegara hasta al mínimo para que se te enfríe una habilidad, pues no sé. No sé. Yo no la he llevado nunca. Vale, ahora podemos activar una, porque las demás, pues ya veis que se desbloquearán a nivel 15, a 25 y cuando tengamos la ala al 100%. Bueno, pues activamos una. Activamos. No tenemos que accionarla. Ya está. Una vez puesta, ya se queda ahí y no tenemos que hacer nada con ella. Simplemente llevarla activada. ¿Veis? Guardar selección alfa. Ahora ya hemos guardado la selección. Y lo tenemos ya guardadito en nuestra selección que llevamos ahora. Y está equipada con el equipo, las armas y el talento. Y la ventaja que nos han dado, que está por aquí, es de un botiquín más. Ahora ya creo que podemos llevar cuatro, si no me equivoco. Entonces, si venimos aquí a inventario y en selecciones. Veis, aquí llevo la bomba adhesiva y el médico de combate. ¿Ok? ¿Listo? Pues venga, ya que estamos, vamos aquí a ver qué nos dicen. Por fin tenemos clínica. Es buen comienzo. Tenemos personal suficiente para atender al público, pero nos espera una buena. Y la otra, ¿dónde está? La que muera de aquí. Excelente. Por fin podemos dar los cuidados que necesiten estos niños y bebés. Y a las embarazadas, claro. Muy bien. Pues ahora, vámonos a la siguiente. De nada. ¿Qué puedo hacer por ti? Nada, nada. Vale, antes de salir, veis aquí que pone reparación de la base 0,6%. Bueno, y mejoras 2 de 30. Bueno, esto es el total de la base. O sea, llevamos un 0,6% mejorado a nuestra base. Después, en cada sección, tiene su propia reparación. En este caso, la ala médica tiene un 20%, que es los dos veces que la hemos puesto. Dos mejoras de 10. Y además nos dice al lado que tenemos que completar la misión morgue del metro y la otra, porque acabamos a la morgue del metro. Bueno, aparte de aquí, también lo tenemos aquí fuera. Nos reabastecemos, como siempre. Y ese mismo tablero lo tenemos aquí al entrar. Con la misma información, ¿vale? Pues venga, completa la misión morgue del metro. Bueno, vamos para allá. Bueno, pues venga, vamos a hacer la misión, que no sabemos, como no sabemos dónde está, pues abrimos la M. Venimos, venimos a Misiones, la buscamos aquí, Misiones de Historia, vemos que morgue del metro. Si nos fijamos aquí, lo que nos da es un poco el briefing de lo que es la misión y las recompensas. Nos da un arma y recuperaremos al ingeniero Paul Rollers. Seleccionamos, le damos a todo y venimos hasta ahí. ¡Dios santo! Quiero mandarle un buen que te jodan a quien me enviar aquí. Está lleno de cadáveres, lo que atrae a los cleaners como moscas. Si puedo evitar que me frían, creo que puedo reactivar la electricidad. Pero tal y como estamos, no va a ser fácil. Vale, una vez escuchado al Paul Rollers, pues la seleccionamos y nos darán entonces, sí que esta vez nos darán el briefing de la misión. Una de nuestras mayores prioridades es asegurar la electricidad. Nuestra mejor opción es la línea que pasa por el incompleto proyecto Gateway. Un pequeño equipo bajo el mando de un antiguo ingeniero de combate, Paul Rolls, ha ido a hacerlo. Aún no han vuelto y no nos reciben. Asegura la electricidad y recupera Rolls en ese orden. Uno es importante, el otro vital. Estaríamos jodidos del todo. Recompensaré por esto, lo prometo.